Hola, me llamo Val. Voy para mi casa porque mi hermano viene de San País. Tengo que ir a la tienda a comprar los ingredientes. Oh, quiero comer de esto, leche, pizza, verde, y después de eso, yo también. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Te extrañé mucho. Gracias, ya hayas llegado. Espérame aquí que tengo una sorpresa. Hola hermano, ¿cómo estás? Aquí, empanada, empanada. Empanada, ¿cuál empanada? Empanada no, empanada. No conseguirás ingredientes para la sorpresa. Vamos a McDonald's. Listo, vamos.